¡Venga ya! ¿Cuánto más vamos a tener que guardar? ¿Por qué me molesta el que con su placa? ¿Qué está por el mundo y que en su panorama está? Si no ha hecho daño a nadie, ¿por qué no deja quemar? ¿Dónde está el problema? No me creo en tu emblema Política Me ha destatado de mis manos al sistema Lejos de su regla, no está buscando y en cuenta Recuerda que tengo cuando fumo de mi hierba ¿Por qué no voy a poder yo fumarte de mi chau? ¿Por qué no voy a poder yo fumarte de mi chau? ¿Por qué no voy a poder yo fumarte de mi chau? ¿Por qué no voy a poder yo fumarte de mi chau? ¿Qué es lo que bills a la cama? ¿Por qué no voy a poder yo fumarte de mi chau? Tienes alegros de su regla Tienes llo serio Tienes . Tienes . Tienes . Fumando gente en el parque Fumando rata con mi gente en cualquier parte Fumando chucho y campante Y sea con la crema trapo a mi gente Porque no voy a poder yo fumarme de mi chaguas Y es lo que a mí me da la calma Porque no voy a poder Y a mí me evita enloquecer Que en este mundo si nada yo Porque no voy a poder yo fumarme de mi chaguas Y es lo que a mí me da la calma Porque no voy a poder Y es lo que a mí me da la calma Viene ya sonando desde hace mucho tiempo Viene ya marcando las montañas adentro Viene ya explicando desde atrás de hace tiempo Viene pa' quedarse y no dejarme tirar luego Fumando chenque en el parque Fumando rata con mi gente en cualquier parte Fumando chucho y campante Fumando chucho y campante Fumando chucho y campante Porque no voy a poder yo fumarme de mi chaguas Porque no voy a poder Y a mí me evita enloquecer Que en este mundo si nada yo